Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos en la nueva actualización de Talking Toon en busca del oro. Estamos con Tom Superhéroe y sus nuevos supertrajes, el Tom Relámpago y también tendremos a Ginger en modo Batman, con el supertraje de Batman genial. Vamos a intentar ayudar a Tom y a los gatitos a salvar el mundo y para ello tenemos que buscar todo el oro que podamos, chicos. Fijaos que llevo el casco de Tom, esto es genial, de esta manera nadie me puede parar, ese mapache va a sufrir mucho, va a sufrir mucho, vamos a por él, chicos. Tenemos que coger todos los rayos, de esta manera nos darán más premios, ¡guau, ahí está la zona del monopatín! Estamos en la zona del monopatín, chicos, vamos a patinar, ¡guau, qué salto! ¡Guau, cuidado! ¡Esta pantalla me encanta, chicos! Como veis, tenemos que ir patinando y dando grandes saltos. Es importante que cojamos todo el oro, chicos, no nos dejemos nada. ¡El casco! ¡Bien! Con el casco ya sabéis que soy invencible, ¡nadie me puede parar! Tenemos que seguir cogiendo oro, chicos, necesitamos oro. No nos podemos dejar nada de oro, ¡ahí está el mapache! ¡Ahí está el mapache, ven aquí! ¡Ven aquí, dame mi oro! ¡El mapache nos ha quitado todos, chicos! ¡Nos ha quitado absolutamente todo el oro y tenemos que volver a por él! ¡Lo lleva en una bolsa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, todos siguen así! ¡Este nuevo super traja me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fijaos que son bastante parecidos estos dos nuevos super trajes a Batman y Robin! ¡Tones como Robin! ¡Y Batman será el ninja! ¡Y este es su avioneta! ¡Fijaos que chula! ¡Qué os parece! ¡Cuando bajemos del avión completaremos la misión! ¡Hemos capturado todo el oro que necesitábamos! ¡Y ahora os voy a presentar a Ginger Batman! ¡Este nuevo super traje! ¡Está chulísimo! ¡Vamos, Ginger! ¡Acaba con todo! ¡Ahí está! ¡Lleva una velocidad suprema, Ginger! ¡Con el traje de Batman alcanzará más velocidad! ¡Y además de eso tiene el poder de la destrucción! ¡Nadie le puede parar! ¡Me encanta este traje, chicos! ¡Es de los que más me gusta! ¡Para conseguir estos dos nuevos super trajes simplemente tenéis que coleccionar los tueros! ¡Y lo desbloquearéis! ¡Vamos, Ginger! ¡A patinar! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡Qué salto más bueno! ¡Guay! ¡Está aquel looping! ¡Me encanta ver a Croacia, chicos! ¡Esta pantalla está chulísima! ¡Me encanta este escenario! ¡Dime que podemos patinar! ¡Bravo, Ginger! ¡No te dejes nada, cogerlo todo! ¡Ahí tengo el imán, chicos! ¡El imán! ¡El imán viene muy bien para coger todo de oro, chicos! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógete de pie! ¡Salta! ¡Fuera! ¡Ahí está el mapache! ¡Coge la dinamita! ¡La dinamita nos ayudará a explotar a ese mapache malvado! ¡Y tengo casco! ¡Tengo casco! ¡Tengo casco de Batman, chicos! ¡Soy invencible! ¡Bravo, bravo, Ginger! ¡Bravo! ¡Uuuh! ¡La avioneta! ¡La avioneta de Batman, chicos! ¡Vamos a completar la misión, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Le hemos quitado todo el oro al mapache! ¡Se lo hemos quitado todo! ¡Al fin los gatitos volveremos a tener todo el oro que teníamos, chicos! ¡Y ahora compararemos la velocidad de sus superhéroes gatitos con Sonic! ¡¿Quién será Malveloz?! ¡Los gatitos superhéroes o Sonic?! ¡Que ya sabéis que se le hizo Malveloz! ¡Y tenemos que superar el malvado jefe que nos está esperando! ¡Quiere acabar con Sonic! ¡Tenemos que coger todas las monedas, chicos! ¡Como siempre los cangrejos nos lo pondrán muy difícil! ¡Vamos, Sonic! ¡Más y más velocidad! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡A la derecha! ¡Bien, Sonic! ¡Baja! ¡Baja! ¡Lo estamos haciendo bien, chicos! ¡¿Quién nos parece malveloz?! ¡¿Quién nos parece malveloz?! ¡Sonic o los gatitos?! ¡Dejádmelo en los comentarios! ¡Ay, el pez! ¡Toma! ¡Yo hemos golpeado bien! ¡Otro golpe! ¡Bien, genial! ¡Estamos preparados, chicos! ¡Ay, acerón! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Te está esperando! ¡Ejemplo malvado! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Está cerca, chicos! ¡Vamos, saltamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo tengo ahí! ¡Lo tengo ahí, chicos! ¡Lo tengo ahí! ¡Quiero acabar conmigo! ¡Quiero acabar conmigo! ¡Aquí tenés mucho cuidado! ¡Me va a tirar mis ides! ¡Me va a tirar mis ides! ¡Escapa, Sonic! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado que no te golpees, Sonic! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Me ha tocado uno, chicos! ¡Me ha golpeado! ¡Levanten, Sonic! ¡Levántate! ¡Bien! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Las cajas! ¡Son como bombas, chicos! ¡Tenemos que movernos para que no nos cojan esas cajas! ¡Ah! ¡Ah, debemos de golpearle! ¡Ahí ha llegado el momento de a sacar, chicos! ¡Toma! ¡Lo ha golpeado! ¡Genial, Sonic! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo hemos golpeado el motor! ¡Vamos al tercero! ¡Sí! ¡Golpe! ¡Hemos vencido, Sonic ha vencido a ese malvado! ¡Es el mejor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete.